Bueno, vamos a dar inicio con la charla, como menciona Caro, transformando el mindset de datos en un ambiente de manufactura. El objetivo de esta charla es platicarles un poquito acerca del tipo de cultura que podemos implementar en cuanto a datos dentro de un ambiente en el que no es tan común verlo como en otro tipo de industria o de sector, que es la manufactura. Y me gustaría partir primero con esta frase de Charles Babbage que dice que los errores usando datos inadecuados son menores que aquellos en donde no usamos datos en absoluto. Esta frase me gusta mucho porque nos resume en una palabra lo que es la cultura de datos, la cultura de la información. Muchas organizaciones a veces por el miedo se comete el error de que no se utilizan los datos por temor a equivocarnos utilizando esos datos. Entonces a veces eso nos cuesta muchísimo más que el simple hecho de no utilizar los datos. Entonces todo esto nos habla de cultura, nos ayuda a buscar esa transformación digital dentro de nuestra empresa para poder alcanzar y tomar las mejores decisiones que tenga la organización. Entonces comenzamos con ¿Qué es Data Driven? Data Driven Mindset. Regularmente todo el lenguaje de datos, tanto Big Data, Data Science, Business Intelligence, Machine Learning, Data Analytics, lo estamos escuchando en todos lados. Lo escuchamos en nuestras reuniones de trabajo, los escuchamos en conversaciones día a día y realmente nos pone a pensar si es algo que está de moda o qué es lo que está pasando, por qué de repente empezamos a escuchar mucho Data Driven, mucho Data dentro de las organizaciones y es una evolución, es una evolución constante que se ha tenido en los últimos 10 años de lo que era Data antes a lo que es Data hoy y esa transformación cultural es lo que realmente está impactando en los beneficios que pueden tener cualquier tipo de organización. Y es importante aclarar que no es un plan de acción. Muchas organizaciones a veces se basan en oye, yo fui a ver esta organización y vi que tenía toda esta infraestructura de datos, yo lo quiero para mi organización y muchas veces se confunde con un plan de acción y decimos de oye, pues empiezo a implementarlo en tal fecha y termino tal fecha, sin embargo no es un plan, no es simplemente un gant en el que tú tengas que seguir ciertos pasos, sino que es completamente una transformación y una maduración dentro de la organización. Entonces el día que cada uno de los profesionistas que elaboran dentro de la organización ven ese valor en los datos y lo utilizan para empoderarse y tomar decisiones que beneficien a la misma, ese día es cuando notamos que nuestra empresa o nuestra organización tiene una cultura basada en datos o un Data Driven Mindset, que es muy importante verlo en el comportamiento de todas las personas desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Ese empoderamiento en las decisiones es lo que nos va a permitir obtener este tipo de cultura dentro de la organización. Y existen tres factores que tenemos que considerar durante el proceso de la toma de decisiones que muchas veces no lo vemos de esta manera o no lo analizamos de tal manera que lo podamos determinar así y son estos tres, que es uno el valor, qué valor va a tener esa decisión cuando yo la tome, qué beneficios me va a generar en la organización, qué reducción de costos o qué otro tipo de situaciones puedo obtener yo viendo ese valor que tiene esa decisión. Una decisión que a lo mejor no solamente la tomas tú, sino la toma todo un equipo completo, sin embargo, en base a datos puedes darle ese beneficio que tú vas a utilizar. La otra es la alineación y esto es muy importante porque regularmente cuando se toman cierto tipo de decisiones no todos estamos alineados hacia el mismo camino o hacia el mismo beneficio que se busca obtener. Entonces siempre mantener alineado al equipo o convencer al equipo de por qué es la mejor decisión es importante. Y la viabilidad. ¿Qué probabilidades existen y qué escenarios van a ocurrir cuando yo tome esa decisión? Regularmente pasa que existen diferentes tipos de escenarios, pero no siempre mi decisión me lleva al mejor. Con una combinación entre el valor y la alineación, eso lo puedo lograr. Entonces, ¿qué tan viable es esta decisión que voy a tomar y qué beneficios me va a generar tanto a corto a largo plazo en la organización? Entonces, solo los datos son capaces y son los que nos van a dar esa rapidez que necesitamos para analizar cada uno de estos tres factores antes de tomar una decisión. Si no tengo los datos o no tengo la información, es muy poco probable que mi decisión sea bien fundamentada. Entonces, recomendación, siempre que vayamos a un tipo de reunión o cuando vayamos a tomar una decisión que impacte directamente a los resultados de la organización, hay que llegar con datos, hay que llegar con el análisis construido y entender cómo está sucediendo todo a mi alrededor para poder tomar la decisión más óptima para la organización. Y como mencionaba hace un momento, no es algo que haya pasado de la noche a la mañana, no es algo que todos nos despertamos y dijimos vamos a implementar Data Analytics dentro de las empresas, sino que ha sido una completa revolución digital y lo podemos ver en diferentes empresas como Amazon, como de no figurar dentro del top 10 hace 10 años dentro de las empresas más rentables a ser la número uno en 2020, es esa innovación y esa transformación cultural y digital que las empresas están teniendo para poder alcanzarlo. Y mencionaba hace rato que en manufactura no es tan común, sí lo empezamos a ver un poquito más, sí podemos empezar a ver un poquito más el alcance, pero no es tan común como en otro tipo de sectores, como es aquí, por ejemplo, el de servicios financieros. Y el sector de servicios financieros aquí, fintech, es la palabra clave. Empezamos a escuchar fintech demasiado en los últimos años y todavía dudas a veces de qué es el alcance o qué es lo que podemos hacer, pero esa combinación que trajo el mundo de las finanzas con la tecnología que se transforma en fintech ha sido algo completamente revolucionario y es algo que ya las nuevas generaciones ya conocen como algo común dentro de los servicios financieros, algo que quizás antes nosotros no veíamos, pero que ahora es algo que está pasando día con día. Entonces, un claro ejemplo de donde vemos esa transformación digital es dentro del área de servicios financieros. Otra es en el mercado de seguros, las aseguradoras. El core business de cualquier tipo de aseguradora es la evaluación del riesgo o el risk assessment que se lleva a cabo para determinar el factor de riesgo que tienen nuestros clientes dentro de las aseguradoras. Esto antes era un dolor de cabeza para cualquier aseguradora llevar a cabo esa evaluación del riesgo o poder determinar la prima del seguro o determinar el riesgo que tienen nuestros clientes dentro de la aseguradora. Hoy en día es algo que ha revolucionado completamente y de pasar de la imagen que vemos aquí en pantalla a hacer algo súper simple, a generar modelos que realmente ya te lo dicen todo y que cada vez son más precisos, pues nos habla de esa transformación digital que hemos tenido. Y la otra y una de mis favoritas es la parte del retail, las ventas. Estamos ahorita actualmente viviendo en una era de personalización completamente. Ya como clientes, nosotros nos hemos vuelto muchísimos más exigentes. Cada vez pedimos las cosas con mejor calidad o con mayor disponibilidad. Y todo lo que han hecho las compañías para poder llegar y para poder entender a cada uno de los clientes ha sido una transformación también completamente. Esa exigencia se tiene que ver reflejada no solo en la demanda del cliente, sino en la oferta que te dan cualquier tipo de compañía. Y lo podemos ver en ventas. Cuando buscas un producto, por los próximos días, semanas, te va a seguir apareciendo ese producto en redes sociales para que tú lo puedas comprar o por si estás indeciso. Y también para buscar otros potenciales clientes que a lo mejor buscaste un producto similar, te están poniendo otro tipo de productos que puedas comprar. Entonces, todo esto se ve reflejado aquí. La tecnología y en el retail ha sido completamente un boom. Y lo pudimos ver también, sobre todo, durante el 2020 en la pandemia. Pero ahora, ¿cómo influye esta cultura o esta transformación de datos dentro de una industria como lo es la manufactura? Actualmente podemos ver que es muy común tener nuestros sistemas de datos de mercadotecnia, de finanzas y de cualquier otro tipo de departamento o decisiones ya más a largo plazo que tiene que ver ya con qué tipo de productos, qué estrategia de venta voy a tener, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a donde nacen estos productos, a donde nacen estos servicios, es, tienes diferentes cantidades de sistemas y es enorme la amplitud de datos que puedes encontrar dentro de producción. Existen diferentes tipos de sistemas de manufactura que te generan, que arranca, te dan información, que están ligados en tiempo real con toda la maquinaria que puedes tener en la fábrica, desde compresores, sensores, motores, conveyors, etcétera. Todo eso es información. Y es información que ha estado ahí por años y que no en todos los casos se ha utilizado de la manera más adecuada o más eficiente. Entonces, toda esta Big Data que se está generando en estas empresas, pues debe tener un valor y debe ser utilizada para el beneficio de la organización y de la producción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar diferentes tipos de patrones dentro de la data que genera. Me puede ayudar a encontrar qué puedo hacer para producir más, qué puedo hacer para producir con mejor calidad para mis clientes. Entonces, todo esto con una combinación de la ayuda de un analista de datos, con la disponibilidad de la información, te permite generar solución y darle ese boost a tu producción y encontrar ese valor y solucionar los problemas en el momento, pero basado en datos, sobre todo. Y que diferentes tipos de manufactura, electrónicos, automotriz, comida, etcétera, ya han estado adoptando este tipo de estrategias de analítica avanzada dentro de la producción, dentro del piso de producción, para generar esos beneficios que a lo mejor no estamos viendo. A lo mejor ya la organización ya llegó a un punto en el que se analizó cualquier tipo de mejora que se pudo haber hecho ya desde ventas o desde estrategia de negocio, pero a lo mejor no hemos visto en la parte de producción o a lo mejor no hemos visto qué valor agregado o qué costos extras puedo tener desde el punto de vista de producción o manufactura. Entonces, ya esos beneficios se están comienciendo a verse. Ya empezamos a escuchar también acerca de Industria 4.0. Entonces, es muy, muy interesante ver qué capabilidades podemos tener aplicando Data Analytics dentro de la manufactura. Y estos seis que ven aquí en pantalla son algunos ejemplos. No, hay muchísimas más cosas que se pueden implementar o que se pueden hacer. Pero si partimos de la principal, que es la optimización de la producción. Dentro de una planta de manufactura, existen diferentes tipos de desperdicios que buscamos eliminar, porque esos desperdicios no le agregan valor a nuestros clientes. No van dentro del precio que los clientes pagan por nuestros productos. Entonces, el entendimiento de lo que está sucediendo con la maquinaria dentro del piso de producción se ha vuelto fundamental para poder alcanzar otro tipo de nivel en cuanto a excelencia dentro de las organizaciones. Entonces, puedo entender qué tipo de datos tengo, puedo entender qué patrones tengo, qué máquinas me fallan más, qué máquinas no me fallan, qué otro tipo de maquinado necesito, cuál es el desempeño de los colaboradores que tengo actualmente, qué puedo mejorar, qué puedo invertir, qué puedo reducir dentro de una planta de manufactura. Son N la cantidad de cosas que se pueden hacer y para optimizar lo más posible los costos y eficientar la producción que necesita la compañía, sobre todo en estos tiempos ahora con tantos problemas con COVID. Otro es calidad. Y como mencionaba ahorita, cada vez como clientes nos volvemos más exigentes y obviamente esperamos que nuestros productos sean, pues, que valgan lo que estamos pagando, ¿no? Entonces, regularmente los sistemas de controles en los que tú inviertes dentro de manufactura para tus productos, pues, van a depender obviamente del tipo de producto que haces. Entonces, no es como, por ejemplo, la paleta payaso, que siempre vemos burlas o memes de que viene el ojo chueco o la boca chueca, pero realmente tú cuando compras este tipo de productos, pues, realmente lo quieres para comer. O sea, no es tanto para, te vas a poner muy exigente para hacerlo. Pero si vas a comprar un automóvil que te cueste una inversión de más de 200 mil pesos, pues, obviamente esperas que la calidad del producto sea totalmente la mejor, porque estás pagando una gran cantidad de dinero y esa exigencia es algo que las compañías tienen que empezar a implementar. Entonces, todos esos controles de calidad que la manufactura ha estado implementando y ha estado incrementando va en base a datos. Todo esto me genera información. Empiezo a entender cuáles son los principales tipos de defectos que tengo actualmente dentro de mi producción, cuáles son los defectos que regularmente el cliente se queja de mis productos y me ayuda a no cometer errores. Me ayuda a entender que, ok, si ya pasó esto en el pasado, no tiene por qué volverme a pasar. Entonces, te ayuda a detectar todos esos tipos de defectos y todos esos tipos de problemáticas que puedes tener dentro de tu producción. Otra es las regulaciones de mantenimiento. Y de regulaciones de mantenimiento, tenemos mucha y gran cantidad de maquinaria dentro de una fábrica y obviamente a esta maquinaria se le necesita estar dando mantenimiento constante para que funcione en óptimas condiciones. ¿Qué pasa regularmente? Que de tanto maquinado que tenemos, a lo mejor no le ponemos atención a cada uno. Y esto nos está costando, que a lo mejor no se ve en un punto ahorita actual, pero se va viendo a largo plazo. En inversión de nuevas máquinas, a lo mejor la máquina no es lo que está mal, a lo mejor lo que no estamos entendiendo es cómo darle el mantenimiento correcto a la máquina porque no la estoy pudiendo leer. Entonces, es importante comenzar a aplicar datos, comenzar a escuchar qué es lo que te está diciendo la máquina a través de los datos para encontrar esos patrones, para poder determinar qué puedo hacer y qué puedo prevenir que suceda y de tal manera pueda optimizar mi producción. Lo más importante en una planta de manufactura es evitar completamente que haya tiempo muerto o que paremos producción por problemas de una máquina que no haya tenido mantenimiento. Entonces, es algo que tenemos que estar previniendo constantemente y eso se puede hacer a través de los datos. La otra es la optimización de herramientas. La optimización de herramientas regularmente en las plantas y sobre todo en plantas grandes, puedes encontrarte que cada uno de los colaboradores que trabajan con el maquinado o en el piso de producción buscan la manera de hacer más eficiente su trabajo y es la famosa cultura de mejora continua que tenemos dentro de las organizaciones, en algunas más maduras que otras. Pero ese buscar hacer las cosas más fáciles, hacer las cosas más rápido, nos lleva a cometer ciertos errores o nos lleva a retroceder un poquito en cuanto a lo que ya hemos logrado como organización y muchas veces tenemos sistemas muy sofisticados de Andon, por ejemplo, que es el que nos dice cómo va nuestra producción día con día, pero que esos sistemas no son entendidos por todos dentro de la organización. Entonces, de repente vas al piso de producción y puedes ver el sistema que tienes muy sofisticado, pero si una persona, solamente una persona no lo puede leer, pues ya es imposible que esa persona tenga esa cultura para poder tomar una decisión basada en datos. Entonces, ¿qué pasa regularmente? Pues acudo a hojas y a lo mejor llevo la producción o el tracking manual o en un Excel o busco otro tipo de alternativas que muchas veces no podemos ver por la magnitud de producción que se tiene, que pues eso nos hace retroceder. Entonces, lo más eficiente pues es buscar esa estrategia y buscar esa cultura dentro de todos los niveles de la organización para que sepan que existe, sepan que hay y si no hay, lo exijan para poder tomar decisiones que involucran la calidad y la seguridad de tus productos. Otro es el manejo o la administración de la cadena de suministro y esta es una problemática que toda industria ha sufrido desde que inició la pandemia y es algo que se ha visto y ha generado que se necesita la visibilidad de todos nuestros proveedores como organizaciones para poder tomar decisiones más óptimas. Si ya sé que no voy a tener materiales o ya sé que voy a tener faltantes dentro de, para producir mis productos, pues es importante definir una estrategia pero para poder saber eso necesito tener esa visibilidad. ¿Qué puedo hacer con lo que está sucediendo alrededor a nivel global? ¿Qué estrategia puedo tomar como organización para que eso no me afecte tanto y eso te va a dar ventaja competitiva sobre otras industrias? Y por último, la preparación de la producción que esto va relacionado un poquito con el manejo de la cadena de suministro y es buscar qué me puedo adelantar, cómo me puedo anticipar para yo cumplir con la demanda que tienen mis clientes. Y aquí regularmente es donde empezamos a encontrar patrones que hay donde ya nos mezclamos con el retail, con las ventas de, oye, durante esta temporada se vende más este producto, entonces tengo que prepararme en cuanto a materiales, en cuanto a optimización para poder producir más ese producto durante esa temporada para cumplir con la demanda de mi cliente. O empiezo ya a determinar otro tipo de situaciones o decisiones pero que me permiten predecir cómo se va a comportar esa demanda a futuro y de esa manera me puedo preparar como producción para satisfacer ese pronóstico. Entonces, son infinitas las cosas que podemos hacer. Estas son solo seis que engloban un poquito más lo que estamos buscando realizar, pero pueden ser más. Y cada vez le vas encontrando más ese valor, la gente cada vez le encuentra más valor a tomar esas decisiones y es lo que nos corresponde a nosotros como profesionistas en datos, empezar a esparcir, empezar a decir que esto funciona y que podemos empezar a utilizarlo todavía a otro nivel. Y es una evolución, es una evolución constante que vamos a ir viendo a través de los años. ¿Cuáles son los retos comunes que regularmente una compañía, una empresa en manufactura se enfrenta y puede ver en cuanto a datos? El primero es que, si no es que en todas, pero casi siempre, esta industria es muy rápida y es muy ágil. Las decisiones se toman en el momento y las soluciones se tienen que dar en ese mismo momento. Entonces, es un ambiente muy rápido, es un ambiente en el que tienes que estar adaptándote, es un ambiente en el que tienes que estar solucionando los problemas de manera continua y ningún día es aburrido. Pero eso regularmente genera que las personas, pues a lo mejor no estén tomando las mejores decisiones. El simple hecho de que lo haya funcionado en el momento no quiere decir que a largo plazo no me va a volver a ocurrir. Entonces, ¿por qué es un issue? ¿Por qué es un reto? Porque cambiar el pensamiento de una persona que está acostumbrada a trabajar así por años, pues es súper difícil porque es quitarle su Excel, o es quitarle su hoja, o es quitarle su manera de pensar para solucionar un problema. Porque ellos piensan que si llega algo nuevo, pues a lo mejor ese algo nuevo no les va a ayudar a encontrar la solución más rápida como ya estamos acostumbrados a hacerlo con nuestro Excel o con nuestra hoja de papel. Entonces, es una transformación completamente cultural dentro de la organización que puede ser un reto para cualquier profesionista de datos. El otro es, y lo mencionaba hace un momento, es qué tipo de sistemas y qué tipo de reporteo manual tengo dentro del piso de producción. Y podemos invertir muchísimo dinero en sistemas súper sofisticados que te vendan o que te digan todo lo que vas a poder lograr en cuanto a optimización de producción y que vas a mejorar tu eficiencia y que vas a construir más con menos, etcétera, etcétera. Todo lo que regularmente se nos vende. Y el error, el problema no es el sistema sofisticado o el sistema complejo. El error está en la decisión que tú estás tomando como líder dentro de la organización si le dices que sí sin conocerlo. Porque a lo mejor sí, es un sistema sofisticado, es un sistema caro, que sé que hace maravillas, que casi casi hace todos los productos por sí solo. Pero cuando lo implementas y la gente no está alineada a esa implementación o no sabe para qué le va a funcionar o cómo lo puedo utilizar, pues no me va a servir de nada. Entonces puedo tener sistemas súper sofisticados, pero si una sola persona no lo entiende, ese sistema totalmente fue un desperdicio de dinero. Porque se va a quedar ahí y va a seguir ahí y va a seguir ahí. Y la gente va a saber que ahí sigue, pero no lo van a utilizar para nada. Entonces no es tanto la infraestructura, no es tanto la inversión inicial que se haga en cuanto a sistemas, sino es la cultura que generas dentro de la organización. La cultura te tiene que exigir que esos sistemas funcionen de cierta manera para que se pueda alinear a los principios de la gente. Entonces es importante también considerar eso dentro de, antes de implementar una estrategia. Y otro es que es bastante nuevo. Es bastante nuevo dentro de la industria. Estamos acostumbrados a verlo en los ejemplos que les puse hace unos momentos. Y hace ese boom de, oye, tenemos nuevas startups, nuevos unicornios dentro de México. Podemos ver que el core business de las nuevas empresas es como tal la digitalización, la tecnología, analytics. Pero para empresas que llevan años dentro de la industria, dentro del mercado, que no necesariamente están enfocados o relacionados a todo este tipo de temas nuevos, pues no es común, es algo nuevo. Es algo que se tiene que comenzar a evolucionar y que afortunadamente las compañías ya lo están viendo y se está notando el cambio que están teniendo organizacionalmente hablando en cuanto a los equipos que se requieren en cuanto a analytics. Entonces, vamos a darle chance. No es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana y es importante tenerlo en su mente. Va a haber, a lo mejor, frustraciones que no lo vamos a poder ver implementado de un día para otro, pero es una evolución y es una evolución y cada vez nos vamos a ir dando cuenta de que queremos evolucionar más. Y ya que lleguemos a cierto nivel que a lo mejor no estoy ahorita, pues voy a buscar irme todavía al siguiente nivel y al siguiente y al siguiente así hasta llegar a la excelencia máxima posible que yo pueda tener como organización. Y ahora, si nos vamos a la definición de una estrategia de datos, recordemos que la estrategia nos puede hablar de infraestructura, de sistemas, de herramientas, etcétera, etcétera, pero recordemos que no lo es todo. Por más que yo tenga el mejor sistema o la mejor herramienta no existe. La mejor herramienta es la herramienta que se adapta a las necesidades de tu empresa y esas necesidades pues las vamos a ir viendo y determinando dentro de la organización. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso es entender cuál es el lenguaje común que tienen las organizaciones. ¿Qué empiezo a escuchar dentro de la empresa? ¿Qué métricos utilizan? ¿Qué lenguaje utilizan? ¿Qué más puedo hacer? Ponte en el lugar de la gente, ponte en el lugar de las personas que están a tu alrededor para poder entender qué escuchamos, qué existe actualmente. Vas a escuchar diferente cantidad de sistemas, diferente cantidad de personas haciendo cosas de manera manual, vas a escuchar métricos, vas a escuchar KPIs, vas a escuchar muchas, muchas, muchas cosas y es ponerte primero en contexto de cuál es el lenguaje actual de datos que tiene tu organización y cuál es el estado actual en cuanto a sistemas. Entonces, ya una vez entendiendo ese lenguaje común, ya es un buen punto de inicio para poder determinar el siguiente paso que es el nivel de madurez. Cada organización tiene un nivel de madurez diferente y la madurez se puede medir no solamente con el tipo de sistema que tengas, sino también con la cultura que tienen tus colaboradores dentro de la organización. Entonces, ¿qué madurez tengo? Es importante para poder determinar la mejor estrategia. Si yo sé que a lo mejor oye, tengo diferentes sistemas pero a lo mejor la información o los datos que tengo ahí no los estoy utilizando para nada, ¿cómo los puedo empezar a utilizar? ¿Qué puedo empezar a hacer? O a lo mejor ya descubrí que tengo muchos datos y los empecé a utilizar pero no sé qué alcance puedan tener o qué más puedo lograr con ellos o qué más puedo depurar para poder llegar a una decisión o a una solución. Entonces, cada organización es distinta pero sí es importante detenernos como organización y ver en dónde me encuentro. ¿Qué existe actualmente? ¿Mi sistema funciona correctamente? ¿La gente está alineada a mis objetivos, a mis valores, a mis principios? Si no es así, bueno, debemos definir la estrategia de datos en base a eso. Y ahora sí, nos preguntamos ¿qué solución necesita la organización? Ya determiné cuál es mi lenguaje común, ya determiné qué es lo que escucho, qué es lo que la gente pide, qué es lo que mis clientes regularmente exigen, qué madurez tengo como compañía, dónde me encuentro. Bueno, ya empiezo a definir esa estructura si de plano no tengo nada de cultura y cuando me refiero a nada de cultura es cuando vemos este tipo de situaciones que la gente sigue utilizando el papel y el lápiz para trackear la producción o no se están tomando decisiones o la gente no se siente lo empoderadamente suficiente para poder determinar algún tipo de decisión dentro del piso de producción. Entonces, ya puedo partir de ahí. ¿Qué solución necesito como organización? Muchas veces va a partir desde el nivel más alto de la planta, desde el CEO, desde el director, qué es lo que ellos quieren o qué es lo que ellos necesitan para la organización y qué es lo que queremos ver. Entonces, convencer a ese nivel es ayudar a alinear a todos para alcanzar esa estrategia de datos. Y ahora si nos vamos a la parte más importante o más crucial dentro de la organización es define la cultura. ¿Qué cultura estás buscando alcanzar en cuanto a datos? Es muy importante porque ya puede que ya tenga la estrategia, puede que ya tenga el software, puede que ya tenga el equipo, puede que ya tenga todo lo que necesito, pero ¿qué quiero alcanzar en cuanto a cultura? ¿Qué comportamientos espero ver de la gente? Realmente espero que dejen de usar papel, realmente espero que dejen de usar Excel, a lo mejor no, a lo mejor lo que espero es que empiecen a esos perfiles a evolucionar un poquito más y a ser más analíticos en lugar de hacer más talacha dentro de la organización, más buscar ese tipo de cómo limpio la información para poder tomar una decisión, entonces, ¿cómo elimino ese desperdicio para poder crear esos perfiles todavía más analíticos? Y el primero es el design thinking. A través de la empatía, de ponernos en el lugar, sea cual sea tu posición dentro de la organización, entender qué es lo que quiere la gente desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo es crucial, o sea, es muchas veces como profesionistas en datos o desarrolladores, pues nos vamos de que, oye, pues yo sé programar, yo sé hacer todo esto, aquí está, aquí está tu modelo, ya lo acabé, ya, no necesito más, pero realmente el que le va a dar el valor a esa construcción, pues es el que toma la decisión, ¿no? Entonces, ponernos en el lugar, entender el proceso, entender el problema de lo que realmente está ocurriendo, es lo que nos va a ayudar a empezar a determinar esa cultura, si no, de nada me va a servir todos los desarrollos que yo haga o todo lo que yo esté implementando si la gente no lo va a utilizar. La otra es a través de la alineación estratégica y aquí existen diferentes cantidades de escenarios, o sea, podemos tener desde que lo está pidiendo el CEO de la organización o desde que no lo está pidiendo y que necesitamos empujarlo para que lo pida o que sí lo está pidiendo, entonces, alinearnos a todos a una estrategia nos ayuda a que todos nos fijamos por los mismos principios y los mismos valores. Si yo tengo dentro de mi estrategia y como organización la cultura data driven, si yo tengo como estrategia tomar decisiones basadas en datos o fundamentadas en datos, bueno, ya es ganancia. Ahora, ¿cómo lo esparzo? ¿Cómo hago que llegue a toda la organización? ¿Cómo mantengo a todos alineados a ese mismo objetivo? Y regularmente lo que las plantas de manufactura buscan pues es optimizar lo más posible, es eliminar todos los desperdicios posibles y alcanzar esa excelencia operacional que siempre se ha predicado. Todos buscan ser un Toyota, buscan tener un sistema como Toyota, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, no se puede tener excelencia operacional si no se toman decisiones basadas en datos, si no tenemos nuestra infraestructura de datos y si no aplicamos soluciones que estén bien fundamentadas con la información. La otra, y se dice fácil, que es construya tu equipo de datos y ¿por qué es complicada la parte de armar ese equipo de datos dentro de manufactura? y es que regularmente el tipo de perfil que se busca pues son diferentes tipos de profesionistas pero son profesionistas los cuales tienen mucha oferta dentro de, fuera del ambiente de manufactura. A lo mejor muchas empresas nuevas están buscando profesionistas y pues las condiciones que esas empresas ofrecen en cuanto a facilidades, flexibilidad de horario, condiciones de home office, etcétera, perdón, creo que se dejó de escuchar, ahí está. Entonces, no es tan sencillo buscar a un profesionista que quiera adentrarse dentro del mundo de la manufactura cuando tiene tanta cantidad de opciones fuera porque el home office ya era cool para este tipo de profesionistas desde antes de que pasara la pandemia. Entonces, en un ambiente de manufactura no quiere decir que no se pueda pero es muchísimo más fácil generar empatía o visibilizar esos problemas dentro de la planta, dentro del piso de producción. Entonces, no cualquier perfil está dispuesto a eso y es muy importante empezar a crecer dentro de esa cultura. Entonces, una de las estrategias que funciona bastante y es que este tipo de perfiles es bastante nuevo también, apenas están empezando a surgir carreras que van relacionadas con ciencia de datos, con data analytics, con business intelligence. Antes, pues, era o lo estudio a través de la carrera en la que estoy, ya sea en el industrial, etcétera, etcétera, pero no llevo, mi core de estudio no es ese precisamente, pero estoy viendo que lo necesito dentro de la organización, a lo mejor empiezo a desarrollar ese perfil, qué cursos existen, qué diplomados existen, a lo mejor ya existe una maestría, qué maestría puedo hacer, cómo puedo aprender más. Y regularmente lo que a mí me pasó fue que, pues, empiezas a aprender por tu cuenta, empiezas a ver de, oye, existe N cantidad de fuentes dentro del internet en el que puedes encontrar las soluciones y otra persona ya tuvo el mismo problema que tú tuviste y otra persona ya lo solucionó y lo puedes implementar, pero no cualquiera sabe buscar o no cualquiera le gusta buscar para solucionar algún tipo de problema. Entonces, que este perfil autodidacta que esté buscando alcanzar el aprendizaje por sí mismo y que se esté buscando superar, es más fácil de ver, es más fácil de obtener y no necesariamente buscas a un profesionista que va relacionado directamente con eso, sino a esa persona que está 100% relacionada y que quiere todavía aprender más. Entonces, la construcción del equipo de datos es paciencia, es entender que a lo mejor no todos tienen el mismo nivel de conocimiento, pero todos pueden alcanzarlo sin importar la edad ni nada, ni la carrera que estudiaste. Es algo que se aprende y es algo que podemos ir realizando y que ya las universidades y las organizaciones también se están dando cuenta de este tipo de perfiles que es el perfil del futuro, transformar completamente al analista del pasado a un nuevo tipo de analista que ya tenga algunos conocimientos en cuanto a estrategia de data analytics se refiere. Y la otra es, bueno, ya empecé a definir la cultura, pongámosle que ya la gente empieza a hablar un poquito más de datos, empieza a entender de qué es lo que estamos hablando y empieza a solucionar los problemas fundamentados en datos. Es crear ahora sí esa infraestructura, si no tenemos la infraestructura, pues la cultura se cae, entonces es importante que las personas que ya vayan empujando esa estrategia que realmente necesitamos dentro de un ambiente de manufactura. Y la otra, evangelizar, evangelizar el valor de los datos es, ¿qué más, qué podemos hacer con esta información? Oye, cuando yo me pongo en el lugar de las personas y tengo empatía, yo puedo entender cuál es su situación y puedo sugerir qué podemos hacer. Entonces, en un principio es desarrollar, 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 estructurar, crear, etcétera, etcétera, sin que nadie lo use. Y es triste porque pues te toma tiempo y lo haces pero es el valor que realmente tiene. Si la gente lo utiliza es el valor que ya se le está dando a lo que se está desarrollando y a lo que se está creando. Entonces, llevar ese proceso hacia todos, hacerlos entender cómo lo podemos utilizar o qué soluciones podemos dar a las prioridades de la organización, pues es un paso súper grande para la cultura de Adadriven. Y la otra, y eso es algo que regularmente dejamos atrás, es contar historias a través de la visualización de datos. Muchas veces, pues tú tienes los diferentes tipos de perfiles que dentro de un equipo de datos y regularmente tienes al perfil que se encarga de la parte del reporteo y de contar historias y visualización de datos, etcétera, etcétera. Pero, ese tipo de pertenencia, de hacer las cosas, de lo que a mí a lo mejor hice un modelado de datos que me tomó semanas, que me tomó meses hacer, pero ya ahí le dejé, ya hice mi modelado de datos, ya no le muevo, eso me puede perjudicar directamente a mí, si yo no entiendo las necesidades que el usuario va a tener, porque esos meses de trabajo no van a valer la pena si el usuario no es capaz de entender y de leer lo que tú le estás mostrando. Entonces, regularmente se comete ese error y se hace un súper modelado de datos y se muestra una tabla como en Excel. Y esa tabla, pues te van a decir, yo la pude haber hecho en Excel y pude haber llegado a la misma conclusión, pero a lo mejor ellos no saben toda la automatización que implicó. Entonces, el día que una persona deje de hacer la pregunta, ¿puedo exportar esta tabla a Excel? Ese día puedes decir que la visualización de datos está en las condiciones óptimas en tus reportes. Estás contando historias, porque cualquier tipo de persona esté o no esté relacionada con el proceso, puede entender lo que tú le estás mostrando y puede tomar una decisión en base a eso. Y ya por último, comenzar a tomar decisiones. ya teniendo esa cultura, las decisiones por sí mismas se van a dar y los beneficios a un corto y a un largo plazo se van a notar. Entonces, ya teniendo gente más empoderada, teniendo gente más motivada a tomar decisiones, pues ya no existe una sola persona tomando decisiones dentro de la organización. Ya existe la cantidad de personas que tú tienes buscando la mejor manera de llevar a la empresa al siguiente nivel. Entonces, es cuestión de empezar a plantearnos qué necesidad tengo yo como organización para poder alcanzar ese tipo de cultura que estoy buscando. Y algunos de los beneficios, que son los beneficios que nos trae regularmente implementar o transformar un pensamiento basado en datos, es, uno, empiezo a generar una mentalidad estratégica dentro de todos los colaboradores, ya evoluciono el tipo de perfiles que tengo y ya en lugar del 90% depurar y limpiar información, pues ya le doy un 90% al análisis. Y eso ayuda a perder ese miedo de, oye, pues si yo antes me tomaba tres, cuatro horas hacer este reporte en Excel, pues ahora si ya tengo un sistema automatizado, pues qué voy a hacer en esas cuatro horas. No quiere decir que ya no sirva para la organización, sino que ahora ese tiempo se puede dedicar realmente al análisis para tomar la mejor decisión. Entonces, esa mentalidad estratégica y esa estructura que generas dentro de la organización es lo que te ayuda a darle ese boom a la cultura. La otra es la mejora continua en la toma de decisiones. Cada vez los problemas son diferentes porque si vamos solucionando problemas que me han pasado mucho tiempo, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, pero siempre hay un problema nuevo y siempre hay una solución nueva o una solución más óptima. Entonces, la mejora continua dentro de este tipo de soluciones es fundamental y te ayuda bastante a encontrar ese camino hacia la excelencia que tú estás buscando como organización. La otra y la que no vemos regularmente en un principio es la reducción de costos. O sea, realmente en un largo plazo no tienes idea la cantidad de dinero o de inversión que te estás ahorrando teniendo una buena estrategia y tomando las mejores decisiones para la compañía. A lo mejor es inversión inicial, a lo mejor no lo vemos en un mes, pero sí lo vamos a ir viendo reflejado año con año. Y la otra es desarrollar a la gente para entender nuevos modelos de negocio, innovación, qué más podemos hacer como compañía, qué más puedo generar, qué valor más puedo agregar a nuestros clientes para poder darles ese beneficio que como organización necesitamos. Y la otra incrementar la ventaja competitiva. Esta es clave. Ya lo podemos ver, todas las empresas se están moviendo a tener una cultura basada en datos, a tener esa transformación, entonces es importante no quedarnos atrás. e independientemente del nivel de madurez que tengamos es acepto lo que lo necesito y acepto que puedo empezar a llevarlo a cabo y es un primer paso. Ese primer paso te lleva más lejos que no empezar, entonces vamos a empezar y incrementar esa ventaja competitiva que las organizaciones ahorita están buscando. Y la otra es agregar ese valor a nuestro cliente. A lo mejor el cliente lo que va a ver es el producto final, pero ese producto final pasó por N cantidad de procesos y N cantidad de decisiones que todos los miembros dentro de tu organización tomaron para que el cliente esté contento y que esté feliz con su producto. Entonces, ese valor es lo que el cliente ve, que ese producto llegue en las condiciones más óptimas y más rápidas posibles para ayudarle a entender la eficiencia que tiene la organización y la estructura. Y a final de cuentas, pues todo eso se traduce en eficiencia organizacional y esa eficiencia organizacional se va a ver trasladada ya en resultados para la organización. Primero tenemos que empezar con la cultura, transformando esa cultura ya vamos a empezar a ver ese tipo de resultados, pero esa es eficiencia y esa eficiencia organizacional te lleva a tener eficiencia y excelencia operacional. Entonces, esos serían los beneficios y con esto ya estaría cerrando. ¡Gracias!